El número de detenciones de personas que cruzan la frontera ha caído el 40% durante el último mes. Para el gobierno es una señal que la dura política migratoria del presidente Trump ya está surtiendo efecto. María Paula Ochoa con los detalles. Al entrar a Estados Unidos con su bebé en brazos, esta pareja se entregó a la patrulla fronteriza, pero les dijeron que serían separados de la niña y ellos serían detenidos. Yo me regreso acá porque yo creo que no existe en el mundo nada tan grande y tan valeroso como mi hija y el que esté junto a mí. Como ellos, cada vez son más los inmigrantes que renuncian al llamado sueño americano. De acuerdo al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, el flujo de inmigrantes en la frontera ha disminuido en un 40%. Según las cifras, el pasado enero detuvieron poco más de 31 mil indocumentados y en febrero fueron casi 19 mil. Por tercera vez, Juan intentó llegar al norte y dice lo regresaron las autoridades con una amenaza. Si vuelves otra vez, aquí lo vamos a tener en prisión en un mes o en dos meses porque está violando la ley por cruzar la frontera. También ha bajado el número de indocumentados que, como a Juan, les han negado la entrada al país. En enero fueron 11 mil, mientras en febrero casi 5 mil. Mientras unos dejan de venir, otros luchan por quedarse aquí temerosos ante el pronóstico de un aumento en las deportaciones de indocumentados. Quienes abogan por los derechos de los inmigrantes aseguran no es posible expulsar de una vez los millones que prometió el presidente. Pero calculan unas 500 mil deportaciones este año. Obvio hay que tener recursos económicos para hacer este tipo de redadas masivas y no las tiene el gobierno. Tendrían que pedirle al Congreso. Mientras tanto, esas miles de familias se aferran a su fe para mantenerse unidas. Yo nunca imaginé que vivir indocumentada en un país que no es el nuestro iba a ser tan difícil quedando a vivir. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...